Pongamos un poquito más de conciencia y corazón a este caso y si el que conociera en el paradero de los padres, que se acerquen a la comisaría de familia. ¿Hay la posibilidad de identificar a los padres y devolver pese al abandono que se ha hecho el menor? Eso lo tiene que resolver ya con el Ministerio Público de acuerdo a los procedimientos que... Pero lo que sí estamos haciendo ya son las primeras diligencias, ubicando los instrumentos hospitales, todo el procedimiento correspondiente para poder ubicar a los padres. ¿Dónde ha sido encontrado esta pequeñita? He sido en el distrito de San Jerónimo a las 4 y 20 de la mañana. ¿Quién se ha dado cuenta? ¿Lloraba? Sí, una de las trabajadoras de limpieza de la municipalidad de San Jerónimo, cuando hacía las limpiezas en el campo deportivo de San Jerónimo. Porque es una zona de escampada, el bebé ha podido morir. Ha podido morir, sí. Se ha expuesto al menor a las 4 y media de la mañana, imagínense con este frío que está arrastrando en la ciudad del Cusco. Imagínense cómo ha podido... Este niño lo hemos podido encontrar, de repente falleció en horas de la mañana. Pero hemos tenido la suerte de que nos han alertado, se ha intervenido adecuadamente, ha pasado sus exámenes médicos, médico legístico, y por eso hemos logrado saber que el niño también tiene solo 10 días de nacimiento. ¿Se puede ya confirmar que el niño ha nacido en un hospital o ha sido un parto en casa? No, todavía la investigación. Estamos en proceso investigatorio todavía. ¿Qué mensaje nos?